lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de enero éxodo capítulo 32 viendo el pueblo que moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque hasta moisés el varón que nos sacó de la tierra de egipto no sabemos que le haya acontecido ya no les dijo apartado los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a arón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto y viendo esto a arón edificó un altar delante del becerro y pregonó a arón y dijo mañana será fiesta para jehová y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces jehová dijo a moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de egipto dijo más jehová moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces moisés oro en presencia de jehová su dios y dijo o jehová porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de egipto con gran poder y con mano fuerte porque han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para arrairlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de abraham de isaac y de israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre entonces jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y volvió moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran la obra de dios y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas cuando yo josué el clamor del pueblo que gritaba dijo moisés al arido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de al arido de fuertes ni voz de al arido de débiles voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de israel y dijo moisés a arón que te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado y respondió a arón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este moisés el varón que lo sacó de la tierra de egipto no sabemos que le haya acontecido y yo le respondí quien tiene oro apartado y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro y viendo moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque arón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por jehová júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de levi y él les dijo así ha dicho jehová el dios de israel poned cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los hijos de levi lo hicieron conforme al dicho de moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres entonces moisés dijo hoy os habéis consagrado a jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros y aconteció que el día siguiente dijo moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a jehová quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado entonces volvió moisés a jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito y jehová respondió a moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro ve pues ahora lleva este pueblo a donde te he dicho y aquí mi ángel irá delante de ti pero en el día del castigo yo castigaré en ello su pecado y jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a arón éxodo capítulo 33 jehová dijo a moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de egipto a la tierra de la cual juré a abraham isaac y jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y hacharé fuera al cananeo y el amorreo al eteo al fereceo al ebeo y al jebuceo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavios porque jehová había dicho a moisés di a los hijos de israel vosotros sois pueblo de dura serviz en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de israel se despojaron de sus atavios desde el monte oreb y moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de moisés hasta que él entraba en el tabernáculo cuando moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y jehová hablaba con moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba jehová moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven josué hijo de nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y dijo moisés a jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y jehová dijo moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y él respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamar el nombre de jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro éxodo capítulo 34 y jehová dijo moisés alícate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana el monte de sin ahí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte y moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte sin ahí como le mandó jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de jehová y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte misericordioso y piedoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo si ahora señor y hallado gracia en tus ojos vaya ahora el señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad y él contestó de aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y ver a todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo guarda lo que yo te mando hoy y aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo al cananeo al eteo al fereceo aleveo y al jebuseo guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre celoso dios celoso es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de apip porque en el mes de apip saliste de egipto todo primer nacido mío es y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho pero redimirás con cordero el primogénito del asno y si no lo redimirás quebrarás su cerviz redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías seis días trabajarás más en el séptimo día descansarás aún en la arada y en la ciega descansarás también celebrarás la fiesta de las semanas la de las primicias de la ciega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de jehová el señor dios de israel porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de jehová tu dios tres veces en el año no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de jehová tu dios no cocerás el cabrito en la leche de su madre y jehová dijo a moisés escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con israel y él estuvo allí con jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto los días mandamientos y aconteció que descendió moisés del monte sin ahí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con dios y harón y todos los hijos de israel miraron a moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces moisés los llamó y harón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y moisés les habló después se acercaron todos los hijos de israel a los cuales mandó todo lo que jehová le había dicho en el monte sin ahí y cuando acabó moisés de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro cuando venía moisés delante de jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía los hijos de israel lo que le era mandado y al mirar los hijos de israel el rostro de moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con dios y y y y y y y Gracias por ver el video.